Remix John Magdala Se viene, se viene, se viene Ya en fin se de tu corazón Zapatralito, zapatralito Así, 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 así Desde todos cerrados Por estos lados me he quedado En estas fiestas yo he tomado Por estos lados me he quedado En estas fiestas yo he tomado Yo estoy solita, me pasa a gritar Con mi guitarra hemos llorado Yo estoy solita, me pasa a gritar Con mis canciones hemos bailado Yo no he tomado porque yo quise Si me he quedado no es mi gusto Yo no he tomado porque yo quise Si me he quedado no es mi gusto El amorcito que yo tenía Ha encontrado otro cariño El amorcito que yo tenía Hice casarse ese domingo Música Estando amando Estando queriendo Has abandonado Me has alejado Estando amando Estando queriendo Te has alejado De este corazón De este corazón Que en donde te amo Solo has dejado Muy adolorido De este corazón Que en donde te amo Solo has dejado Muy adolorido Música Cuando no te esperé Cuando no te encontré Te encontrás a acordar Te encontrás a llorar Cuando no te esperé Cuando no te encontré Te encontrás a acordar Te encontrás a llorar Si tú no me quieres ¿Ya qué voy a hacer? Ya no te buscaré Ya no te llamaré Si tú no me quieres ¿Ya qué voy a hacer? Ya no te buscaré Ya no te llamaré ¡Suscríbete al canal!